De acuerdo con señalamientos realizados por el ex tesorero de SILAO, la empresa NKN del centro habría intentado cobrar al municipio facturas por un total de 40 millones de pesos apenas compró los derechos de concesión a Veolia. Así lo dio a conocer en sesión de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública ante regidoras y regidores, así como representantes del área de asuntos jurídicos y de la tesorería municipal. Juan Carlos Gutiérrez Luna expuso que, de acuerdo con información otorgada por el Sistema de Administración Tributaria, SAT, a partir de mayo de 2023, NKN emitió cuatro facturas por 10 millones de pesos cada una a favor del municipio de SILAO por la prestación del Servicio Público de Limpia. Sin embargo, expuso que estas no fueron recibidas por la tesorería, toda vez que no existían elementos para justificar los pagos respectivos. No se pagaron, están emitidas, existen dentro de lo que son la base de datos, seguramente del proveedor. Por eso mi opinión y sugerencia fue que solicitaran la emisión de las facturas que ha realizado hacia el municipio. Dentro de ellas nos van a ver que existen cuatro facturas por 10 millones de pesos, las cuales están pareciera canceladas, pero nunca se pagaron. Sí se solicitó el pago. Estas facturas traen como una parte de anticipo, pero mi estancia y mi intervención no fueron realizados los pagos. Ni siquiera aceptaba esa tesorería. Esa fue una de las aclaraciones justamente porque esa aclaración, la regidora Lucí Barra mencionaba que durante mi periodo se pagaron tres facturas. Ya después ella misma confirma y tiene la información en la cual no están pagadas, salvo una autorizada dentro del periodo, pero justificamos y consideramos que así está debidamente avalado por el ayuntamiento con una instrucción para pago. En su caso, pues que se revise. A final de cuentas, no pretendimos hacer ningún pago indebido. Sí solicitaban pagos desde los meses de mayo, aún recién entrando a la empresa, mayo, junio, pero esos pagos no fueron ni siquiera aceptados por tesorería. Fue hasta el mes de agosto que se aceptó la primera factura y yo reitero, fue a raíz de una opinión que tuvimos, fue a raíz de una sesión de ayuntamiento en la cual se solicitó y se emitió esa solicitud de pago y mi opinión fue aprobada por ellos también. Además, reconoció que en el tiempo en el que estuvo a cargo de las arcas municipales, se pagó una factura por poco más de tres millones de pesos, pero esto luego de que el ayuntamiento reconociera a la empresa como titular de la concesión y se ordenara tal erogación. Informo para Al Filo de la Noticia, Carla Silva.